Bueno, vamos con el reto del nivel 2, de esta primera tirada de retos. Este reto es bastante asequible también, ¿vale? Es un reto en el que vamos a tener que acompañar una sevillana. Si te fijas, he puesto la cejilla aquí al segundo traste, ¿vale? Porque vamos a hacerlo en la tonalidad de la menor, mi. Y vamos a usar una sevillana súper conocida de requiebro, mírala cara a cara, que desde aquí se la dedico a un buen amigo. Y quiero que, bueno, lo que vamos a hacer va a ser acompañarla, ¿vale? ¿Qué acordes vamos a utilizar? La menor, mi séptima y re menor, ¿vale? Solamente vamos a utilizar esos tres. ¿Qué dificultad tiene esto? La dificultad más grande que tiene es la velocidad a la que se toca la sevillana. Aquí vamos a tener dos opciones. Yo te voy a recomendar que, bueno, que uses las dos, ¿vale? Que vayas compaginando una con la otra. Evidentemente, siempre vamos a tener el recurso de... Golpe, rajeo, rajeo, ¿vale? Hasta el infinito y más allá, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Las sevillanas son... En este caso vamos a hacer las cuatro, ¿vale? La mano se nos cansa, ¿vale? Entonces, yo te aconsejo que empieces a variar también el movimiento de la mano derecha. Ten en cuenta que estamos ya en el reto del nivel dos, ¿vale? Y no es solamente golpe, rajeo, rajeo hasta el infinito y más allá, sino que tenemos que empezar a meter otros recursos, como por ejemplo... El abanico, ¿vale? De esta manera, la mano derecha está mucho más relajada, ¿vale? Por lo tanto, aplícalo, ¿vale? Y bueno, la parte de... La introducción, ¿vale? Que es una introducción hecha con piano y así muy chula. La séptima, ¿vale? De paso, que no lo he dicho antes. Y ya está, ¿vale? Como ves, no tiene demasiada complejidad, ¿vale? Eso sí, la velocidad es la que es. Aquí ya no estamos en el modo de... La voy a poner primero lente y después rápida. No, no, aquí ya vamos a la realidad. Y la realidad es que las sevillanas son así, ¿vale? Y tocamos rápido o tocamos a una velocidad moderada, ¿vale? Bueno, pues nada. Tejilla al segundo traste. La menor, mi, re menor. Vas a tener una pista, ¿vale? Vas a tener una pista donde solamente está la voz de requiebro, ¿vale? De esa manera, tú vas a poder meterle tu guitarra encima, ¿vale? Intenta hacerlo de la mejor manera posible, grávate y lo subes, ¿vale? Las seis de la tarde, dándome reloj. ¡Amoso al día! Mira la cara a cara, que es la primera, que es la primera. Mira la cara a cara, que es la primera, que es la primera. Y la vas seduziendo a tu manera, y la vas seduziendo a tu manera. Esa itala, esa itala, esa itala, se convicta bailando por sevillana. Mira la cara a cara, que es la segunda, que es la segunda. Mira la cara a cara, que es la segunda, que es la segunda. Esa itala, esa itala, esa itala, se convicta bailando por sevillana. Mira la cara a cara, que es la segunda, que es la segunda. Mira la cara a cara, que es la segunda. Mira la cara a cara, que es la segunda. En la cuarta los lances definitivos, en la cuarta los lances definitivos. Definitivo, definitivo, que se sienta en su vuelo para su herido, que se sienta en su vuelo para su herido. Es la itana, es la itana, es la itana, se convirtió bailando por mi itana. Bueno, ¿qué es? ¿Qué te parece? Te lita la mano, ¿eh? O sea, dándole caña y sobre todo los cambios de acordes llega un momento en el que empiezas a ver que, oye, que esto va en serio, ¿vale? Así que, nada, dale caña que evidentemente la vas a conseguir. Te voy a contar una pequeña historia que ya he contado muchas veces. La primera vez que yo me invitaron o me dijeron, oye, Pedro, ven te ha tocado un coro rociero. Yo no sabía tocar todavía bien, ¿vale? Entonces, eran cuatro sevillanas, cuatro iguales, igual que este en este caso. Y en la primera conseguí hacer la intro, en la segunda conseguí hacer la intro y el cuerpo uno y un paserillo. En la tercera conseguí hacer el cuerpo dos también y en la cuarta ya fui capaz de meter el escribillo. Dale vuelta a eso, ¿vale? A veces cuesta y te amargas y empiezas a darle para atrás y empiezas otra vez. Tú métete, ¿vale? Tírate, ¿vale? Te tienes que tirar a la piscina. O sea, que te faltan cosas, bueno, pues no te preocupes, son cuatro iguales. La vas a conseguir al final, ¿vale? Entonces, sobre todo tienes que practicar y conseguir dinámica de toque, ¿vale? Así que este es el reto del nivel 2 y espero que lo consigas, ¿vale? Quiero ver tu vídeo tocando mira la cara a cara, ¿vale? Venga, al lío. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.